Hola a todos, en este video les quiero compartir la solución al problema de ruido o interferencia que tenemos al trabajar con este tipo de módulo bluetooth. Para los que ya trabajaron con este tipo de módulo saben que el problema está en la fuente de alimentación. Bueno, por aquí tengo el equipo que realicé en un video anterior y el problema es que necesitamos dos fuentes de alimentación para eliminar ese ruido o interferencia, que es lo que hice en la construcción de este equipo. Tenemos una fuente de alimentación para alimentar lo que sería el módulo amplificador, que es esta plaquita, y otra fuente de alimentación para alimentar al módulo bluetooth. En este caso, que va conectado a la tensión de red, no sería un gran inconveniente, ya que podemos poner dos fuentes sin problema. El tema sería en que si ahora quiero hacer que este equipo sea portátil a batería, ahí estaría el inconveniente. Entonces, amigos, ¿cómo solucionamos el problema de no tener que estar utilizando dos fuentes de alimentación? Una para el módulo bluetooth y otra para el módulo amplificador. Bueno, amigos, primero para que comparemos, aquí tengo hechas las conexiones del módulo bluetooth y la placa amplificadora a una misma fuente de alimentación para que de esta manera escuchemos el ruido o interferencia que se genera. Aquí tengo conectado en esta ficha 12 voltios, con lo cual estoy alimentando el módulo bluetooth y el módulo amplificador. Y a pesar de que estamos en el mínimo volumen, como ven, 0,0, puedo subir o bajar con el control que ya incluye este tipo de módulos. Así que vamos a ver cómo podemos eliminarla sin tener que estar utilizando dos fuentes de alimentación. Bueno, amigos, para eliminar esta molesta interferencia o ruido que se genera y no tener que estar utilizando dos fuentes de alimentación, lo que vamos a hacer, tenemos que construir una fuente aislada. Para hacer esto, vamos a utilizar este pequeño componente, el B0505S, que puede manejar hasta un watt de potencia. Además, vamos a estar utilizando dos capacitores electrolíticos de 470 micros a 25 voltios, un regulador de tensión 7805S, y una plaquita para montar todos estos componentes. Bueno, por aquí tengo el diagrama para hacer esta fuente aislada de 5 voltios. Los componentes que necesitamos son los que vimos recién. Por aquí tenemos el regulador 7805, al cual a la entrada le vamos a conectar la fuente de alimentación de 12 voltios. Aquí tenemos masa o tierra. A la salida vamos a tener 5 voltios, ¿verdad? Vamos a poner uno de los capacitores de 470 micros. Y por aquí tenemos nuestro componente que nos permite tener 5 voltios de tensión aislada. Esto quiere decir que vamos a tener una tierra, masa o negativo diferente de lo que sería la fuente de tensión de entrada. Así que vamos a conectar el primer pin de este componente, lo conectamos a masa de la misma fuente de entrada. El segundo pin sería donde vamos a conectar los 5 voltios que tenemos de salida en el 7805. El tercer pin sería la masa de esta fuente aislada. Por eso le pongo este otro signo para separarlas o identificarlas. Y a la salida vamos a tener 5 voltios, porque es un regulador a 5 voltios. Vamos a conectar el otro capacitor de 470 microfaradios. Y vamos a conectar el negativo de este capacitor también a lo que sería la tierra, la nueva tierra o masa o negativo de esta fuente aislada. Así que es un diagrama muy sencillo. Y podemos agregar también, si queremos, para ver, aquí en la salida podemos poner un LED, podemos poner una resistencia. Y vamos a poner un LED para así que nos indique que está activada o prendida. Vamos a ponerle como tenemos 5 voltios con una resistencia de 220 ohms. Va a andar perfecto. Así que ese es el diagrama que vamos a montar ahora. Bueno amigos, y aquí ya tengo la fuente de 5 voltios aislada. La monté en esta plaquita. La verdad que son muy pocos componentes, entonces es fácil de realizar las uniones. Estas son las plaquitas, yo me compré varias. Un par ya que me parecen muy útiles para este caso, por ejemplo, de tener que realizar circuitos pequeños. Bueno amigos, por aquí tengo mi multímetro. Está en la escala de tensión continua. Vamos a medir a la entrada. Tenemos los 12 voltios de la fuente que vamos a utilizar. En la salida tenemos 5 voltios, ya que es un regulador a 5 voltios. Estamos haciendo una fuente aislada de 5 voltios. Y vamos a poner en la escala de continuidad, para así medir, escuchen, para así medir en lo que sería el negativo tierra o masa de la entrada. Tiene que estar aislado de lo que sería el negativo tierra o masa de la salida. Ya que esa es la función de este componente. Necesitamos aislar las tierras. Voy a medir aquí en la bornera, en lo que sería el negativo. Y como ven, el multímetro no suena. Quiere decir que no tenemos continuidad. Por lo tanto, tenemos tierra o masa aislada. Bueno amigos, ahora antes de realizar todas las conexiones, algo importante que tenemos que hacer es puentear lo que sería el regulador de tensión 7805, que incluye el módulo Bluetooth. Como este módulo lo alimentamos inicialmente con 12 voltios, y ahora lo vamos a estar alimentando con la fuente de tensión aislada a 5 voltios, vamos a tener que puentear lo que sería la entrada y salida del regulador 7805, que es este componente que tiene el módulo. Con puentear me refiero simplemente a que tenemos el regulador, tenemos sus tres patas, donde esta sería la entrada, la salida y esta del medio es tierra. Lo que tenemos que hacer es puentear simplemente utilizando, yo voy a utilizar este pequeño cablecito y lo voy a soldar de esta manera aquí. Y con eso ya vamos a poder conectar nuestro módulo a la fuente de tensión de 5 voltios aislada. Así nos queda una vez que puenteamos la entrada y salida del regulador 7805 del módulo. Y ahora sí vamos a conectar todo y probamos. Bueno amigos, y aquí ya tenemos hechas todas las conexiones. Como se ve, por un lado estamos alimentando con la fuente aislada al módulo bluetooth y por aquí donde tenemos la entrada, donde tenemos los 12 voltios, alimentamos por este cable amarillo a la placa que sería el módulo amplificador. Y como se escucha, el ruido o la interferencia desapareció o se redujo en un, cuánto podemos decir, 95%, no sé, ustedes dirán. Así que amigos, haciendo este sencillo circuito, esta simple fuente aislada, podemos solucionar este problema y no tener que utilizar dos fuentes de alimentación con este tipo de módulo bluetooth. Bueno amigos, y creo entonces que con este sencillo circuito solucionamos este problema de ruido o interferencia que tenemos al trabajar con este tipo de módulos, en el cual veíamos que la única solución aparente era tener que utilizar dos fuentes de alimentación, una para el módulo y otra para lo que sería la etapa de potencia. Así que, haciendo esta sencilla fuente aislada que cuenta con muy pocos componentes, podemos solucionar este problema. Bueno, espero que les haya gustado el video amigos, espero que se suscriban al canal y me ayudan con un like. Saludos a todos.